César y Efraín están con nosotros, un fuerte aplauso por favor, UFC presente en Paraguay Bueno, le quiero felicitar a los dos porque vos sabés que fanático de UFC, UFC Network también Ya que llegó a Paraguay y de la mano de Telefuturo llegó UFC al país también Y dije, ¿cuándo va a ser el momento? Y creo que este es el primer pasito para que ya después un paraguayo llegue al UFC, ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias, sí, es un gran paso que estamos dando para Paraguay Yo soy el primero presentando Paraguayo para UFC ¿Entrena que mucho será? Sí, sí, este viernes arranca la temporada de Ultimate Fighter, que es un reality show El ganador se lleva un contrato con UFC, Efraín es mexicano, uno de los entrenadores con Kelvin Astellum Que van a estar armando dos equipos y vamos a ir compitiendo y eliminándonos en la casa Y el ganador se queda con un contrato Bueno, para la gente de por ahí que nos está familiarizado con el reality, se llama The Ultimate Fighter ¿Esta qué edición es? Porque ya es algo que viene de año Entonces esta es la segunda edición, Latinoamérica Latinoamérica Y ahora yo estoy del otro lado haciendo un entrenador para, bueno, todavía no sabemos ¿Cuál es el premio? ¿Sigue siendo el contrato con el UFC? Sigue siendo el contrato con la UFC Y la pelea en Las Vegas, todo Ajá, un contrato Llegaste a participar el año pasado, ¿o qué? Bueno, yo ahora, este viernes arranca la temporada que va a ser en Las Vegas Y va a estar buenísimo, estamos, estoy muy emocionado por ser el primer paraguayo ¿Es la primera vez que vas a competir? Es la primera vez, estuve compitiendo en varias ligas afuera del país Lo que me dio la oportunidad de entrar al casting y poder ser seleccionado entre los 16 peleadores de Latinoamérica Sí, el único paraguayo y el primero en estar en un rally piso ¡Qué bueno! Sí, te digo ya Bocu que si es que te va a pelear las Vegas, la voy a en batuta apoyarte Y será, qué marco, ojalá Eso es lo que busco que Paraguay entra en este deporte Vos sabés que yo sigo UFC y UFC creo que sin duda es el deporte que más creció consecutivamente Año tras año, los últimos 5 años o 10 años fácil Dejando al boxeo totalmente atrás también No sé, ¿verdad? Pero lo que sí que está impresionante el UFC Demasiado señor en todos lados del mundo Y cada rato digo, escucha, ¿cómo quiero ya verla a un paraguayo en el octavo? No, ¿verdad? Me va a causar demasiado orgullo Así que Bocu, creo que hablo por el país al desearte el mayor de los éxitos Muchísimas gracias, soy el primero y espero que sea el primero de muchos Paraguay tiene la raza guaraní que lo que ve en el fútbol también tenemos las manos en los pies Así que en el corazón, así es que espero hacer un buen trabajo en esta temporada ¿Cuál sería tu categoría? Mi categoría es la categoría liviano que es 70 kilos 800 gramos Esos son los más rápidos de ser, ¿eh? Sí, y tu especialidad Mi especialidad es el Muay Thai y el Brazilian Jiu Jitsu Es lo que más años estoy practicando Más pisos sería Lindo combo, lindo combo Es los dos, el Muay Thai y la lucha parada donde se usaban las ocho armas Fuego, rodillas, boxeo y patadas y el Jiu Jitsu que es las finalizaciones, estangulaciones y el trabajo de piso Ahora Bocu, ¿cómo hiciste para formar parte del reality? Porque hay que ser sincero, o sea, lo que están en la jaula son atletas de un nivel tremendo Son personas que con su culpa pueden causar demasiado daño Entonces una vez que entras nomás sea el octavón, a mí me sacan la cabeza de una La verdad son años, años de trabajo ¿Qué pucha? Tipo golf, tipo golf, tipo golf, tipo golf, va a hacer una patada así, ¡pring! Y dice, no, te juro ¿Vos sabés qué me está diciendo Sabri? Que van a hacer una demostración Pues yo no dije en broma, ¿con quién ni vinieron? Estaban los ni sabores de UFC Pues yo quiero que me firme sus guantes Te juro que le quiero comer sus guantes Pues no, vayan a penchear No pasa que después cuando Bocu esté y le noquee ahí a Anderson Silva Yo le voy a decir, mira, por favor, tengo el guante de Bocu Le puede decir que si clasifica, si llegas a clasificar para ir a competir Puede traer sus guantes ¿Quién es el campeón de la categoría Lidiana? Es Rafael Dos Años Me ganó Anthony Pérez para agarrar el título Y, you know, es una de las categorías más reñidas Yo peleo en esa categoría dentro de la UFC ahorita Y, you know, cada rato, you know, hay alguien diferente Que está subiendo los rankings Perfecto, lo que sí que, me imagino que contra Ronda Rousey no te va a dar ni más peleada, ¿verdad? No, 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 fuerte No, es su categoría, luego No, pero es una mujer también ¿Sí? Onda mala mujer Vamos aquí, estoy mirando y digo ¿Cómo lo que tienen esa agalla de poder pelear? La otra me estaba viendo con Bruno Una pelea y me dice Mamá, eso es lo que tienes que practicar Eso te va a venir bien Me dice Pero, a mí me va a dar Pero vos te peleas también, Marlau Solo que no usaban los guantes Ahora, por ejemplo, está marcando Que vos te tenés que poner ya los guantes, Rubén Sí, pero ya le dije que no A menos que me firme el guante y me dé Me gustaría que nos hagas una demostración, por favor Sí, claro, sin problema No, 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 no Yo miro, yo miro Sí, sí, vamos Yo miro Espera, Rubén Tienen los guantes Espera, espera Tengan la oportunidad de ponerte una oficial Hágan la demostración, pero sin remera, por favor Sabri Se tiene que sacar el guante Para qué guau se pone el guante Como si fuera que vas a tener tiempo a hacer algo, Rubén Fuerza 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 Afelado yo le veo más como luchador del UFC Tombo Ok Mi muñeca es tan chica que di la vuelta y UFC quedó abajo Si te quiere que quede arriba Claro, yo todo lo ayudo... Ahí también la oscura... No sé, pero qué te pasa FUERAZO QUE TIENEN ESTOS MUCHACHOS. MIRA AHí está, AHORA SI RAN. LOS GUANTES OFICIALES. TRANQUILO RUENCITO, TRANQUILO. UNAS ÚLTIMAS PALABLAS RUENCITO. ANTES QUE NADA QUIERO DECIDO QUE YO LE VALORO DEMASIADO A BOKU, ASI QUE NO LE DAYA LA TIMA NI EN PEDO. NADA SI QUIERA TIMALE. DEL ULTIMATE FIGHTER, VERDAD. QUE VAMOS A HACER? BUENO, VAMOS A HACER UN POCO DE SPARRING. SI TE ROMPE LA NARIDA ÚNICAMENTE PARA, ESTA BIEN. NO, NO, BUENO, ESTA BIEN. PERO QUIERO QUE ME VAYAS CANTANDO. ARRANCAMOS CON QUE UNA... QUÉ CLASE... ME PRIMAO LA GUARDIA? SI ME ESTA BIEN LA GUARDIA SI? MIRA QUE UN POCO YA PARA ENFRENTE. AHORA TIEN QUE COMBINAR LA MANO CON LA PATADA, CON LOS CODOS, CON LA RODILLA. ESTÁ. MOSTRAMOS UN COMBO Y VAMOS A HACER CUAL ES? UN COMBO QUE TE IA MOSTRAR ES... ESTÁ. 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 PUEDE LA DERRIBAR, ME VA A HACER UNA ESTRANGULACON QUE SE LLAMA GUILLOTINA. Ahorita, LO QUE ESTÁN HACIENDO LOS MUCHACHOS ESTÁN PRACTICANDO. UNA LLAVE, LO QUE YO QUIERO VER. UNA LLAVE QUE ENTRENAMOS MUCHO ES MUCHA REPETICION. SE ME GUSTA. PUEDE. pedir una llave que le haga en el piso. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, cuando yo te quedo derribar, me vas a hacer una estrangulación que se llama guillotina, que puedes hacer parado, y si no se rinde uno, duerme, ¿está? Es temblando para dormir, yo me acabo de despertar, no sé si, pelado parece que hace la guillotina, vení, 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 vení. ¿A él le puede hacer una estrangulación en el piso, algo? Mostrando, por favor, ¿cómo sería la guillotina, Goku? Te atajo yo, ¿eh? Sometele. La guillotina entra cuando él te quiere derribar, viene para derribar, entra por su cuello, entra por su cuello, levanta, saca hasta el 7 y 10. ¿Cuánto tiempo necesita para dormirse? Un 5 segundos. ¿5 segundos? Por favor, te diga. Dependiendo, si se aprieta muy fuerte, duerme en el momento. Mira, bueno, la MMA se puede tapear y ahí termina la pelea. Bueno, nos sentamos, por favor, nos sentamos. Pero no hicieron mi pelotino. Me gustó, como me gustó. Es una demostración, decime, ¿esto sirve también de repente para defenderte en cuanto al ataque de algún maletor, ¿verdad? Sí, es algo muy importante, no nomás porque quieres entrenar, hacer esto, es para pelear. Mucha gente lo hace para defensa propia, para, you know, para, te ayuda para todo, you know, si quieres hacer ejercicio, clase de ejercicio. Y hay muchas personas que empezaron a hacer cardio, pero hay mucha gente que quiere hacer las diferentes cosas para... Boku, Boku, hay que ir a un corte. Ven, vamos a hacer la foto, la foto después de la... Después de nuestra pesa, nuestro pesaje oficial. ¡Qué foto! ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto hay que pesar? 70 kilos. Oh, ¿qué tal? Sí, venimos a sentarte. Pues son 76 ahora. 40 tiene... Está bien, la foto, por favor, José. No, no, no. No, 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 no.